Pone las estacas Las clavas Pero antes se hacía con pico y pala Y ahora lo hacen con gente capacitada que maneja la máquina ¡Pare y sexy! ¡Está fantástico! el otro operario el otro operario Ahí va otra vez a nivelar, a ver si va a derecho, vea un martillo eléctrico. ¡Suscríbete al canal! Y lo que duró este videíto, dos minutos y medio, ya está acá con los colores.